Música Buenas noches amigos, sed bienvenidos a El Monte de las Ánimas, el primer programa de televisión de contenido gótico que ha sido creado y desarrollado para TeleK por la compañía Teatro de Ánimas. Un programa que girará en torno a la serie dramatizada Avernos, la mirada del diablo. A lo largo de las próximas semanas disfrutaremos de su emisión por capítulos, analizando sus contenidos y también todos aquellos elementos del mundo gótico que la envuelven en su contenido y en su forma. Para ello contaremos con la presencia de algunos de los actores e integrantes de la compañía y también participantes de la serie, así como con sus dos directores. Hoy nos acompañan en esta mesa cuatro de estos actores, cuatro de estos artistas. Tenemos por ejemplo a Alejandro. Buenas noches. ¿Qué tal? También tenemos a Héctor. Buenas noches. Nos acompaña también Susana. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Sergio. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por estar aquí. Me gustaría comentar con vosotros en qué va a consistir el programa, también en el de la serie, y sobre el primer capítulo, que de hecho lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero si os parece, antes de empezar, vamos a establecer conexión con Christian Mertens, director de la compañía Teatro de Ánimas y también el creador de la serie, que creo que nos va a explicar brevemente en qué consiste este extraño fenómeno teatral y audiovisual que es Averros, la mirada del diablo. Vamos a ver. Buenas noches, soy Christian Mertens, director de Teatro de Ánimas y creador de la serie Averros, la mirada del diablo. Lo que vais a ver es una excentricidad entre el teatro y el formato audiovisual. En origen, escribía Avernos como un texto puramente teatral, pero por diferentes motivos. La pieza no acabó de encontrar su espacio en el desarrollo escénico de Teatro de Ánimas. Así pues, la obra permaneció dormida en un cajón durante largos años. En 2013, decidimos llevar a cabo un ambicioso proyecto. Realizar una serie de vídeo, pero que conservara completamente la narrativa teatral, tanto desde su estructura, como desde la forma, como desde la interpretación. Fue entonces, cuando Avernos decidió salir de su letargo, pues, por sus características como obra de teatro detectivesca, un misterio, y con una cierta inclinación al lenguaje cinematográfico, se mostraba perfecta para constituir la historia de nuestra serie. Apenas sin medios, solo por una cámara, una pértiga, tres focos, y eso sí, un conjunto de profesionales completamente desinteresados, Avernos por fin se convirtió en realidad. Ahora, os ofrecemos este experimento, que tanto podría ser una obra de teatro convertida en serie de televisión, como una serie de ficción para amantes del teatro. Espero que la disfrutéis. Buenas noches, y que las ánimas os acompañen. Ahí teníamos las palabras de Christian Mertens, director de Teatro de Ánimas y creador de la serie de Avernos. Chicos, ¿qué es Teatro de Ánimas? Pues bueno, Teatro de Ánimas es una compañía que, como has dicho tú, dije Christian Mertens, y creó Christian Mertens hace unos años, en principio como laboratorio de investigación, y bueno, yo creo que lo más definitorio de la compañía, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es la semiótica que utiliza, que es una semiótica gótica. Es esto de la semiótica, para que lo entiendan. Sí, claro, la gente es, bueno, la estética, el contenido, pero la semiótica... Pues es exactamente eso, el conjunto de esas dos cosas, la estética y de los contenidos. Es verdad que a lo mejor la estética puede ser lo primero que llame la atención, pero los contenidos tienen también muchísimo que ver con la época de la literatura gótica, la narrativa y la teoría gótica. Es verdad, aspectos psicológicos del ser humano, aspectos mitológicos... Sobre todo, todos los temas que tratamos ahondan mucho siempre en el lado más oscuro del ser humano. Y siempre está todo tratado desde un punto de vista muy alírico, nada realista. De hecho, la mayor parte de las veces, todos los escenarios que se crean en nuestros notajes, bien podrían ser otras realidades, otros planos del inconsciente, se acaban del inconsciente, porque se trata siempre de historias que no son lineales, no tienen una estructura aristotélica. Entonces... No, planteamiento, nudo y desenlace. Entonces, bueno, digamos que es una compañía con una personalidad muy marcada y yo desde luego conozco pocas, con estas características. Por eso creo que es un tipo de propuesta muy especial. Sí, porque yo desde luego no conocía, por lo menos aquí en España, otra compañía de teatro de contenido gótico. Y cómo es esto que a una compañía de teatro de repente le da por dar el salto al audiovisual? ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues la verdad es que... Realmente ahora nos estuvo mucho tiempo encerrado en un cajón, porque digamos que los patrones escénicos que tiene no son los normales en las obras de teatro de ánimas. O sea que digamos que, a ver, la serie que vamos a emitir era en origen una obra de teatro. Digamos que sí, bueno, era un proyecto... Un texto teatral. Un proyecto que aún no, digamos, no tenía la forma de saber en qué formato hacerlo, ¿no? A ver, estaba en formato teatral, o sea, estaba escrita como un guión de teatro. Efectivamente, lo que pasa es que, como comentas tú, sí que es verdad que a lo mejor no se sabía muy bien cómo poner en escena... Claro, con los contenidos, ¿no? Efectivamente. Y entonces, para que lo veas un poquito así, más claro, en Avernus, digamos que tiene una línea más argumental, más clara, como lo que ha dicho Susana, que también tiene, pues eso, la estructura aristotélica muy clara también. En cambio, las obras de teatro de ánimas, pues suelen ser oníricas, con saltos en escrotocos, qué sé yo, es muy visual y claro, se centra mucho en el movimiento, en la forma. En cambio, en Avernus, pues era un poco así, un poco raro, ¿no? Sí, digamos que también este origen teatral de Avernus también se puede ver en los aspectos técnicos con los que se ha tratado la serie, ¿no? Sí, sí, digamos que Avernus, por ejemplo, pues digamos que estuvo en un lado por ese aspecto, pero tenía muchos, los patrones, digamos, culturales, sí que los tenía en el teatro de ánimas. Entonces, cuando llegó el momento de hacerlo en audiovisual, digamos que ya cobró forma, ¿no?, el proyecto. Parecía que encajaba. ¿Y en qué se caracteriza este traslado de una obra, en principio, teatral al audiovisual que se quiere mantener un poco, digamos, esa conexión con el teatro? ¿En qué se materializa técnicamente? Bueno, pues, para decir que hemos hecho una webserie, nunca hemos querido perder la teatralidad del escenario. Tenemos varios puntos importantes que también es importante que el espectador sepa que no va a haber una webserie al uso. Va a haber un web drama, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho, eso ha sido un poco invención, ¿no? Sí. No sé si se ha escuchado, pero del web drama. Sí, web drama. Para que el espectador entienda, será, va a haber una serie con una frontalidad y una estética... Porque es el teatro. Sí, totalmente. Es teatro como grabado. Sobre todo al principio. Es verdad que al principio teníamos unas premisas. El texto es totalmente teatral. Además, se escribió, como lo ha dicho Susana, como un guión de teatro. La frontalidad de esto es una premisa importantísima. Los personajes son teatrales. Hay algunos que, de hecho, hemos trabajado de forma teatral, sobre todo dos personajes. El mío, por ejemplo, cuando se vea, es muy teatral. Se ha trabajado de esta forma. También se van a sorprender sobre el maquillaje, porque es verdad que en los series, sonido audiovisual, solemos maquillar a la gente, pero muchas veces sin que se note. Y en este no. Lo hemos hecho aposta. Cuando la gente lo vea, va a ver. Babette es muy exagerado, pero ha sido hecho aposta. Y el montaje, por ejemplo. También los panos secuencia, para que entiendan, el pano secuencia es un pano donde no se corta y son muy largos, pero está hecho aposta. Todo esto, y es verdad que poco a poco va tomando un contenido más audiovisual, más cinematográfico, pero es verdad porque el texto también lo pedía. También más allá, ya el guión. Claro, sí, porque precisamente por ser un guión muy teatral, nos exigía, desde el punto de vista técnico y del montaje, pues más planos y más cambios y más características del audiovisual, porque nos dimos cuenta de que a lo mejor un texto en el que realmente, por ejemplo, en algún capítulo se están presentando a los personajes, por ejemplo, en el que la acción pura y dura no existe, a lo mejor sí que existía más montaje o más recursos audiovisuales para que resultara más adaptable y para que fuera más dinámico. de todas formas, cuando se refiere a la webserie, también por la estructura de estructuración de los capítulos, porque son capítulos que no duran una hora, una hora de tiempo. Normalmente, en la serie, están más hechos para la gente que está acostumbrada a ver cosas en internet, es una serie que puede perfectamente enriquecer por internet o en la televisión, adapta, en ese aspecto bastante moderna, aportada al spam de la traducción que tienen muchos espectadores, sobre todo gente joven, que las cosas, la producción es muy larga, como que no le... no le... No, no, sí, quiero decir que, a colapso de lo que decías, que aún y todo ha sido un reto, porque de hecho, realmente, media hora en internet, en YouTube o en Vimeo, es bastante tiempo, la media que duran nuestros capítulos es de media hora, y entonces al principio precisamente nos planteábamos, o bien, esto será un producto que la gente vea por internet, ¿cómo lo podemos hacer para que la gente... Que es el formato de los sitcoms, los sitcoms duran normalmente media hora, pero aquí en España se han hecho series, las series de aquí duran una hora cada capítulo y más. En la tele sí, claro, pero por ejemplo en internet tienen series de 5 minutos, o 10. Aunque a verlos, la verdad que de sitcom, no tiene nada. Bueno, tiene sus puntos, ahora cuando la gente vea el primer capítulo, sobre todo el primer capítulo, que nos lo han dicho a todos, sobre todo la gente que había visto montajes de teatro de ánimas en otras ocasiones, y de repente nos decía, oye, esto tiene un punto ligeramente cómico, este personaje, o este momento, que de hecho le sorprendía. No es que sea una comedia, a ver, no es una comedia, pero la gente siempre se ríe de las cosas más insospechadas. Sí, efectivamente, pero sí que tiene un liceo, algunos matices, que bueno, que son curiosos y que no son típicos de teatro de ánimas. En sí, de nuestros montajes, por ejemplo, la relación de los personajes, el personaje mío, la relación que tiene con Bastidas, que lo hace uno de los dos directores de la serie también, Christian, la relación que tengo yo con él, por alguna razón, causa cambia, no es una cosa buscada, y mi reacción, y además, mi relación con los demás personajes, yo soy un personaje bastante vomitivo. Bueno, pues todo está por él. Esto lo ocurre en nuestros espectadores. Pero bueno, pero da gustito hacerlo. Hombre, sí, disfruta mucho. Una buena carta de los personajes. Pero para que disfruten muchísimo. Esta serie, bueno, podría decirse que podría ser una serie de época, ¿no? Esto que está ahora tan de moda. Sí. Por resumirlo mucho, la gente, digamos que, casi imprevista, se puede encontrar con un secreto del puente viejo, pero con una estética muy gótica, ¿no? Sí, a ver, es una serie, a ver, ya que, ya estamos viendo, tan marcado, tan oscuro, la ropa segura. El año en el que ocurre, todo esto, es el año 1899. Entonces, sí, no es una época actual, pero, pero bueno, no es una serie de época al uso, por lo que estás comentando tú, tiene un tono muy oscuro. No solamente el maquillaje, ya no porque es un maquillaje teatral y marcado, sino que es muy expresionista y oscuro también. la ropa y también tiene un tono de oscuridad. El sitio de forro dado, que luego ya hablaremos de un de forro dado, pues también tiene un aire de quizás cierto lujo en algún momento, pero luego también algo decadente y frío. todo tiene un clima oscuro y gótico. Entonces, no es una serie de época al uso y eso espero que a la gente le sorprende, le guste y atrape. Un contraste novedoso y agradable con respecto a lo que estamos todos acostumbrados a ver últimamente en la ficción en este país. No, ha sido un riesgo que hemos querido tomar y creo que funciona porque estrictamente y visualmente puede enganchar, yo creo que engancha por esto. Y el reto de hacer esto, porque obviamente el libreto se puede representar en teatro, salvo algunas cosas quizás de otra acá o de que también se podrían hacer perfectamente en teatro. La cuestión es que esto se realiza a que hay un espacio, hay un... se trabaja el tiempo, el tiempo de la serie aunque pasa desde 899, de hecho, el vistuario no es que sea desde el siglo XIX, como una reinterpretación de esa época porque esta realidad que vais a ver no es la realidad del 1900. En una serie de épocas se trata de ser real o ser fiel a la época, ¿no? Sí. Aquí no se pretende eso porque de todas formas la serie no es real y lo que dice en el lenguaje, el lenguaje es muy elaborado, pero se le trata de dar una realidad pero una realidad dentro del mundo de Avernus. Avernus es un mundo que decimos que está al final del XIX, pero podría ser un mundo que está en otro planeta quizás, o en otra realidad, o en otra dimensión, en otra dimensión, y bueno, las claves las iréis descubriendo capítulo a capítulo y veréis dónde se desarrolla todo y qué pasa entre estos personajes que están unidos por una puerta que no es realmente, que es afectiva pero tiene un aspecto muy extraño. Bueno, pues si queréis vamos a embullirnos directamente en el primer episodio porque si no empezamos a desvelar cosas para que los amigos que nos están oyendo sepan un poco de qué estamos hablando y por qué. Un inciso, a la gente que le gusta la literatura romántica está muy relacionada con la serie también. Por supuesto, y de hecho desarrollaremos este tema en próximos programas porque hay mucho que hablar también de las influencias estéticas y culturales que han originado la serie y lo viven directamente pues estas corrientes artísticas. Así que, chicos, nos veremos en próximos programas si nos queréis acompañar para seguir desarrollando estos temas, para ir comentando los episodios que vayamos viendo y por lo pronto, si os parece, vamos a dar pie a por el fin al primer episodio de A vernos la mirada del diablo. ¡Gracias! ¡Gracias! A vernos ¡Gracias! 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 ¿Qué es este escándalo? ¡No murió la luz! ¡Se ha ido a su ministro electe! ¡Es por la tormenta! ¡Por la Virgen! Desventura y horror Mala noche la que entrega las sombras del nobilunio Que me ocultan mis ojos Es el señor Galán Besa el suelo con un cuchillo clavado en el pecho ¿Avisamos al hospital? No será necesario Avisen más bien a la justicia Ya ha expirado su última voz Yo lo haré Reclamaré de paso los servicios de un sacerdote ¿Es tarde para eso? Su alma ha muerto, condenada No es para él, sino para los que quedamos vivos Que un ministro del Señor ofrezca sus plegarias a nuestras almas pecadoras Un rezo final para ella, que ha sido la ejecutora ¿Ella? ¿Quién es ella? Alma de niebla Rendida ante el cadáver Muestra sus manos bañadas en sangre como gesto acusador Eso debe aclararlo la ley Ocúpese cada uno de aclarar sus mentes ofuscadas Pero retendremos a esta joven Mientras esperamos a los gendarmes Que sea con un amontillado Solo el ardor de un buen vino puede atenuar la frialdad de la muerte Hasta el Nazario Desde su soledad y su desvarío Manifiesta la tragedia de esta noche sin luna Cuaderno de notas de Sebastián Bastida 1 de febrero de 1899 Por fin, tras varios años publicando artículos y manifiestos Mi ardua labor en el campo de la investigación psíquica Se ha visto recompensada Armado de mandamientos de la policía de justicia Parto a la localidad de Elburgo de Osmo En las misteriosas tierras de Soria Para resolver un pintoresco asesinato Producido en la residencia de nombre Avernus Hace dos noches Me acompaño, como adjunto El detective Pedro Lamorte Un ratón de biblioteca sensible y de notable inteligencia Aunque algo limitado por su pragmática mente policial Por algún motivo Ya sea ganarse méritos en el cuerpo O aprender de mi trabajo Decidió presentarse voluntario Poniéndose a mis órdenes en esta misión No dudo que, entre los dos Llevaremos este caso a buen término Con plontitud Pasen, señores Resguárdense a las ascuas de la chimenea Y descansen Que el día está frío Y la travesía habrá sido larga desde la capital El viaje en tren ha resultado cómodo Ahora llamaré al sirviente Para que se haga cargo de sus maletas Desearán comer algo, supongo Cualquier minucia estará bien, gracias Tenemos de todo En estas tierras abundan las buenas cosechas y la ganadería Yo misma cuido las reses Y el sirviente Licaón les da matarile bajo mi supervisión También soy la cocinera de la residencia Así que, si quieren algo en especial No duden en informarme Mi nombre es Melisa Romea Sí Ya nos lo dijo en la estación Ah Perdone A veces tengo lagunas con ciertos detalles Olvido cosas que he dicho y por eso suelo hablar de más Ay, díganmelo si me vuelvo inoportuna ¿Es este el escenario del crimen? Sí, señor Aquí mismo yacía el pobre Raimundo Galán Desangrado como un cordero el día de matanza Iba a limpiar las manchas Pero el forense me recomendó que no lo hiciera Que tal vez su señoría quisiera la estancia intacta para poder revisar la conciencia No me llames señoría No soy juez Simplemente alienista Pensé que eran ustedes detectives del cuerpo de justicia Yo sí lo soy El señor Bastida es un científico Un investigador de la psique Creo que no lo entiendo La psique La mente Los desvaríos de la conciencia oculta que manejan nuestro espíritu Los alienistas investigamos los campos sutiles que a través de los actos y las palabras Se producen en el inconsciente y gobiernan las ideas Ah La psique ¿Y todos tenemos de eso? Incluso los animales ¿Y qué tiene que ver con el muerto? Según leí en el informe llegaron todos a la vez, ¿no es así? Sí, señor Estaba oscuro Encendí la lámpara y allí estaba el finado Encendido ante la señorita Alma de Niebla Con el abricartas clavado en el pecho Y la joven se encuentra ahora en comisaría como principal sospechosa, ¿cierto? Ah, bueno, la justicia cree firmemente que ella fue la asesina Así que lo creen firmemente Y han basado las evidencias de un crimen en un vulgar, pero eso sí, muy firme acto de fe Quiero decir que al sorprenderla así, todos suponen que ella lo hizo Pero yo no trabajo con suposiciones, mi querida señora Pues... ¿Alguno de ustedes vio a esa joven? Alma de Niebla Alma de Niebla ¿Alguien la vio apuñalar al muerto? No Era de noche y el salón estaba a oscuras No sé si lo he dicho Sí lo dijo Entonces, toda suposición es errónea Bueno, solo dije que lo suponíamos, no que lo dábamos por sentado Mediando un asesinato, podríamos concluir, mi señora Que suponer significa dar por sentado un hecho del cual, no se tiene certeza Sea como fuere, el señor Galán estaba ahí tirado y alguien le había cuchillado el pecho ¿Recuerda qué hora era? Sí, daban justo a las doce de la noche ¿Cómo lo recuerda con tanta exactitud? Soy el ama de la residencia Como tal, debo llevar con rigidez los horarios Por lo que tengo un reloj en mi mesilla de noche Cuando desperté, lo primero que pensé fue ¿A qué vendrá tal escándalo a estas horas? Y miré mi reloj Y ahí estaba La hora La hora cero La hora del crimen Sí, eso es Y esa imagen del reloj permaneció, a pesar de sus lagunas mentales, bien fija en su cabeza A veces recuerdo cosas durante años sin proponérmelo La muerte Esta mujer no tiene lagunas mentales Sencillamente posee una cualidad extraordinaria para tamizar lo trascendente de lo trivial ¿Ah, sí? Sería una perfecta cobaya para los estudios sobre el coeficiente correlativo de Carl Pinson ¿Me ha llamado cobaya? No se ofenda, es una expresión técnica Ah, disculpe, si no entiendo su jerga científica Así pues, todos los huéspedes se encontraban en sus aposentos A excepción de Alma de Niebla, que estaba ante el muerto Los huéspedes, el sirviente y yo misma En definitiva, todos los habitantes Según tengo entendido, Alma de Niebla es la hija adoptiva del dueño de este lugar ¿No es así? Sí, el señor Teodor Palmer Ella administra la residencia Bernus en su nombre A él jamás lo hemos visto por aquí Teodor Palmer Un nombre de origen catalán, quizá valenciano Al parecer, el señor Palmer vive en el extranjero Viaja mucho A ella la dejó aquí hace cinco años Si no recuerdo mal Siempre ha sido una muchacha triste y retraída ¿Lleva usted mucho tiempo en habernos? Algo más que ella Unos seis o siete años Soy la más antigua de todos sus habitantes ¿Y dónde residía antes de venir aquí? Bueno, en ningún sitio concreto Ajá, vivía usted en abstracto Es una historia compleja Somos todo y dos Venía de Castilla Aunque había heredado unas cuantiosas propiedades en Jatiba Durante un tiempo vivía en la abundancia ¿Y qué fue lo que pasó para que acabara como ama de llaves en una residencia tan remota? Hubo problemas con aquella herencia Cuestiones burocráticas Perdí todo mi capital Entonces recibí una propuesta firmada por el señor Palmer Para hacerme cargo de esta residencia Ya tenía experiencia en el cuidado de grandes propiedades Así pues... Ya veo Teodoro Palmer la rescató de la indigencia De algún modo, sí ¿En Jatiba, ha dicho? Sí, aunque nací en Salamanca Entiendo Bien, mi querida Salmantina No la molestamos con más preguntas por ahora Puede ir a ocuparse de sus labores Mis labores son en este momento procurar su bienestar Pues aquí esperaremos Sus alcobas estarán listas en un minuto Después, si lo desean, les prepararé algo de cenar Tendrán hambre, supongo Sí Ya se lo dijimos, creo Vaya Entonces también tienen lagunas mentales Son otro par de cobayas Siéntense junto a la chimenea Y para cualquier otra cosa no duden en molestarme Mi nombre es Melisa Sí, lo sabíamos Es la tercera vez que nos lo dice Gracias, Melisa Vaya ¿Dónde tendré la cabeza? Les pido disculpas Enseguida vendrá el sirviente a por su equipaje ¿Y bien la muerte? ¿Qué opina de esta Melisa Romea? Un personaje singular Típico del entorno rural Amigo mío Concede usted demasiada importancia en los fenómenos ambientales Los condicionantes genéticos Influyen de manera mucho más poderosa en el carácter de los individuos Como ya lo señalara mi admirado Francis Galton Observe si no He aquí el escenario perfecto para un crimen Hace gala de la elegancia precisa que rige la meticulosidad del asesino También es un lugar lo suficientemente apartado Como para abrir de par en par las puertas de la discreción y la cautela ¿Pero asesinaría usted únicamente por verse vencido por tales condiciones ambientales? Yo no soy un asesino Error Todos lo somos, en potencia Pero no todos actuamos igual Bajo los factores que rigen nuestros entornos Cada hombre es un asesino único Y esto queda delimitado por el mayor de sus indicios genéticos A saber La mirada Si nuestra percepción se encontrara lo suficientemente despierta Como para saber leer en profundidad una mirada Sabríamos cuando el dueño de dicha mirada se convertiría en asesino Puede ser una sencilla subida de temperatura O una palabra intempestiva O una concreta disposición de los elementos ¿Quién sabe? ¿Qué hacemos entonces con los testigos? ¿Los interrogamos? ¿O nos limitamos a mirarlos en silencio? Ambas cosas la muerte O las tres, mejor dicho La palabra, la mirada y el silencio Juguemos a la percepción intuitiva de tal conjunción Buenas tardes, señores ¿Son ustedes los detectives? Únicamente mi compañero es detective Yo soy alienista ¿Eh? ¿Viene a por las maletas? Sí Soy Licaón, el sirviente Bien, Licaón Mi nombre es Sebastián Bastida Y este es el detective Pedro Lamorte Espero que resuelvan pronto este espantoso hecho No me agrada la idea de tener a un asesino en la residencia De modo que piensa que el asesino continúa en la residencia Pensé que todas se habían puesto de acuerdo para culpar a Alma de Niebla Yo no he dicho eso ¿Y qué es lo que no ha dicho? ¿Que el asesino sigue en la residencia o que Alma de Niebla es culpable? No he afirmado nada En realidad Ya veo Más suposiciones Su rostro no es familiar ¿Nos conocemos? Lo dudo Llevo muchos años aquí ¿Y antes? Vivía en tierras valencianas Alejado de la capital ¿Y ha dicho que su nombre era...? Licaón Licaón Torralba Licaón Torralba ¿No? No me suena Bueno, muchos rostros se parecen Es el más claro síntoma de la vulgaridad humana Dígame Licaón ¿Cuál es su apreciación de los hechos? Mi... Mi apreciación Pues que el señor Galán está muerto Y que lo mató a alguno de los habitantes de Habermos Lo ha asustado usted, la muerte Ahora ya me quiere arriesgarse ¿Alguno de los habitantes en particular? Pues... Todo parece apuntar a la señorita de Niebla ¿La señorita de Niebla tenía razones para matar a Raimundo Galán? Eso no lo sé ¿Cómo era la relación entre ellos? Normal, supongo ¿Y la relación entre el señor Galán y los demás inquilinos? No sé No es usted demasiado perceptivo, ¿verdad Licaón? No me meto en asuntos ajenos Preguntaré de otro modo ¿Mantenían la señorita de Niebla y el señor Galán una buena relación? ¿Una relación especial? Quizá ¿De amistad? Bueno Por lo que tengo entendido Alba de Niebla no es muy dada a relacionarse con sus ajenos Ciertamente no Pero... ¿Pero qué? En fin Yo no sé nada Solo puedo hablar de lo que veo ¿Y qué veía usted Licaón? Raimundo Galán Parecía pretender algo de la señorita de Niebla Durante los últimos días la molestaba continuamente Eso es lo que yo creo ¿Pretendía favores de ella? Quién sabe Pero la señorita de Niebla no parecía muy contenta últimamente ¿Cree que Alma de Niebla es una asesina? No ¡Vaya! Al fin una respuesta contundente ¿Qué le hace estar tan seguro? No estoy seguro Solo digo que no lo parece Si me hubieran dicho hace unos días Que iba a matar al señor Galán Me habría echado a reír Ahora ya no se ríe, ¿verdad? ¿Por qué iba a reírme? Cierto ¿Por qué? Todos podemos ser asesinos Ella no lo parece Sería la última persona en la que pensaría Siempre y cuando no la descubriera ante el cadáver Con las manos llenas de sangre Y con el abre cartas En el corazón del insinuado ¿Del insinuado? Del muerto Ah Pues sí Pero... ¿Cuál era la pregunta? Vaya día de perros Buenas tardes, doctor Buenas tardes, Licaón Nuevos inquilinos Son los detectives que vienen de Madrid por el asesinato Únicamente mi compañero es detective Yo soy alienista Encantado de conocerlos, señores Soy Pedro Lamorte, de la Policía de Justicia Mi compañero es investigador naturalista Sebastián Bastida Un placer Licaón, ¿aún sigues aquí? ¿No has subido el equipaje? Culpa nuestra, Melissa Le hemos entretenido con preguntas Ah, doctor Ha vuelto de su ronda ¿Conoce ya a nuestros invitados? En ello estábamos Perdone, señor... Bastida Bastida ¿Me ha dicho que era un alienista? Se lo decía Licaón Pero sí, así es Ajá Uno de esos analistas descuartizadores de la mente humana, ¿verdad? Jamás habían descrito mi profesión en términos tan elocuentes y tan vulgares al mismo tiempo ¿A quién debo tan inefable definición? Antón Espinosa Médico cirujano Ah, un descuartizador de órganos Bueno, ya no ejerzo Ahora soy un simple médico local Ya veo Únicamente descuartiza recetas Perdone al doctor, señor Bastida Es un gran hombre Aunque la diplomacia no es su fuerte Tampoco el mío Un hombre descuartés Suele estar más lejos del buen gusto Pero más cerca de la verdad ¿Y tardarán mucho en encontrar la verdad sobre el asesinato? Si el asesino es tan poco delicado como usted No tardaremos ni un día Todo el mundo sabe ya quién fue el asesino de Raimundo Galán Lo importante es conocer el móvil Así pues, ¿está usted seguro de la culpabilidad de Alma de Niebla? No cabe dudar ¿Vio usted como en día al abre cartas en el pecho del difunto? Todos lo vimos No La luz se encendió Y vieron a ustedes A una mujer ante el cadáver de un hombre Con sangre en sus manos La sangre del insinuado Exacto, Licaón No le parece suficiente Si me guiara solo por las apariencias En estos momentos estaría completamente seguro De que es usted un fariseo detestable Pero al igual que Alma de Niebla Le concedo el beneficio de la duda La gentileza de su parte Ha sido sin querer ¿Quién es? Una de las inquilinas Marina Ceballos Una vieja gloria de la ópera Sí, Marina Ceballos Recuerdo ese nombre Su carrera se vio prematuramente interrumpida por problemas personales Problemas personales Drogas y alcohol Al parecer llegaba embriagada a todos los ensayos Era adicta al láudano Y aún lo es Eso le ha hecho perder la cabeza Rara vez sale de su alcoba Siempre come y cena allí sola Con sus esfumados recuerdos Y las pocas palabras que pronuncia Suelen carecer de sentido El área de la rueca Del Fausto de Gunot Su interpretación más destacada Si no recuerdo mal ¿Quién le proporciona el áudano? ¿Se lo receta usted, doctor Espinosa? Es el único modo de que nos deje en paz Cuando no lo toma Canta constantemente Vaya con el médico local Una extraña moral la suya Me encantaría quedarme con usted Charlando sobre ética farmacológica Mi querido alienista Pero debo tomar un baño caliente Antes de la cena Procure que esté a punto de cocción, doctor Usted también debería tomar uno El ingenio se le enfría por momentos Subiré las maletas y les acompañaré a sus aposentos Y yo en un rato les llevaré unas vituallas No se moleste Bajaremos a cenar con los demás inquilinos Estamos ansiosos por conocer al resto Como quieran Pondré dos platos más en la mesa ¿Qué le sucede? Tranquilos, no sanarme Solo es un ataque de epilepsia Epilepsia Una enfermedad neuronal Aparatosa, pero nada grave Pasará enseguida Pobre hombre, parece sufrir mucho No se preocupe, no es así Tan solo es un desvallo con contracciones ¿De tanto tratar con desequilibrados? Y con insinuados Señor Bastidas, ¿se encuentra bien? Sí Estoy perfectamente Vayamos a la alcoba El viaje ha sido largo y su cuerpo ha causado el cansancio ¿Seguro que no necesitan nada? No, no Solamente descansar un poco Estaré como nuevo para la cena Si nos disculpan Por supuesto Sígueme Virgen bendita, ayúdanos A veces los vivos son aún más inquietantes que los muertos ¡Gracias! 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 Bueno, pues acabamos de ver el primer episodio de Avernus Y para comentarlo tenemos con nosotros a Christian Mertens Buenas noches, Christian Buenas noches, ¿qué tal? Eres uno de los co-directores de Avernus Junto con Francesco ¿No es así? Sí, así es También eres actor de la serie Que te hemos visto que eres Sebastián Bastida Además, eres dramaturgo Sí, sí, sí Y de hecho eres el autor del texto de Avernus Exactamente Y de hecho eres fundador y director de la compañía de teatro Teatro de Ánimas Exactamente Cuéntanos, ¿cómo surge crear esta compañía? Bueno, pues en realidad es un proyecto personal Que me ha acompañado casi desde siempre Desde que empecé a estudiar teatro hace mucho tiempo ya Cuando era muy joven, tenía 20 años Y es un proyecto que realmente era una imagen que tenía en la cabeza Una imagen difusa, pero que necesitaba madurar Y necesitaba todos los procesos que he ido pasando a lo largo de estos años Primero como intérprete y luego dirigiendo como dramaturgo Y bueno, es en el año 2009 Después de un trabajo de investigación en el laboratorio Espacio Cero Ahí en ese momento nace Teatro de Ánimas Y empezamos a perfilar lo que sería el primer montaje de Teatro de Ánimas Que fue post-mortem y que se estrenó en el año 2009 En la sala de la grada Ahí nació Teatro de Ánimas Y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestro trabajo ¿No hay muchas compañías, por no decir que sois prácticamente la única compañía Que trata este tipo de contenido y de semiótica gótica? ¿O sí? No, es cierto que ya no solo en teatro Sino en general la cultura gótica tampoco tiene un gran impacto en España Como si lo tienen otros países No solo otros países europeos como Alemania Donde por ejemplo sí encontramos otros grupos de teatro gótico O en Inglaterra, en el norte de Europa Pero incluso en países como de Latinoamérica, México En fin, hay sitios donde está mucho más arraigado En España no tiene tanta relevancia Y realmente es más complejo poder darle cabida a este tipo de teatro Pero bueno Pero es también un buen reclamo Que seáis los únicos prácticamente que tratan estos contenidos Que además son tan atractivos, sobre todo visualmente para el público Sí, efectivamente Visualmente hasta que conocen más en profundidad, por supuesto Claro, sí, sí Pero es cierto que es un tipo de teatro que trabaja desde el principio Mucho con la forma, con la imagen Y sobre todo con el referente pictórico en escena Detrás de eso siempre hay un contenido Que tiene mucho que ver con esas imágenes Que tiene mucho que ver con lo lírico Y con los aspectos psicológicos más oscuros, más profundos Pero bueno, es cierto que cuando el público lo ve Parece que se vuelca mucho más Pero hasta que lo ve es mucho más difícil Darle difusión a este tipo de teatro Pero bueno, es nuestra apuesta Pero bueno, ¿tenéis algún montaje entre manos? Sí, bueno Acabamos de terminar un montaje de microteatro Más bien sería medioteatro Porque tenía una duración como de 25 minutos Que se llama Santa Muerte Estuvimos con él en la sala de la escalera de Jacob Y bueno, ahora nuestro propósito es seguir dándole salida Y seguir difundiéndolo Y bueno, estamos preparando algún otro proyecto teatral Una pieza de teatro que se llama Fantasma Goliana Ya habíamos tenido un cierto acercamiento a esta pieza En el Festival Talent Madrid 2013 Pero ahora la estamos redondeando Y esperamos poder ofrecerla en breve Bueno, pues para que los espectadores lo sepan Podría ser toda la actividad de teatro de ánimas A través de las redes sociales Tiene su Facebook, su Twitter y demás Y por supuesto también podéis ver la página web de Avernos Ya que estamos hablando de Avernos Por cierto, tú eres director de teatro Pero no eres director de cine Y en cambio Francesco, el otro director de la serie Es director de cine Pero no es director de teatro ¿Cómo ha sido conjugar estas dos personalidades tan diferentes en este híbrido? Oye, pues mira, la verdad que ha sido una relación bastante fluida No sabíamos exactamente cómo iba a salir Pero... Completabais el uno al otro, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una relación de complementarnos muy especial Pero además es cierto que, bueno, aunque yo vengo del teatro Pues también he estado ligado al mundo de la televisión Primero por familia y luego porque también puntualmente he trabajado en televisión española hace tiempo Escribiendo guiones, haciendo alguna otra labor ¿En qué espacio? ¿Qué programa? Pues mira, estuve escribiendo una serie de guiones sobre mitología griega Para el programa La aventura del saber Lo tuve dos, hace ya muchos años Y bueno, Francesco por su lado Aunque él pertenece al mundo del cine Pero parecía que tenía también una cierta tendencia al mundo del teatro Como que quería meter la cabeza ahí Y quizá también cuando yo le propuse esta idea Es porque de alguna manera sabía que podíamos encontrarnos fácilmente en el medio Y creo que los dos hemos aprendido mucho Uno del otro y en general del proyecto Una experiencia nueva para ambos Sí, sí, completamente Yo creo que además realmente nos hemos metido en un terreno oscuro y difuso Pero creo que esto no es negativo Sino creo que a partir de ahí puedes descubrir muchas cosas Y crear muchas imágenes, por lo menos distintas Y aprender muchas cosas nuevas Y ha sido realmente un aprendizaje El rodaje de esta serie Bueno, tú además interpretas a Sebastián Bastida En Avernos, que es este personaje que llega de repente a investigar ese crimen Que se produce en esta mansión Con esta mezcolanza de gente tan extraña Y bueno, él se define como alienista ¿Verdad? Él insiste mucho en esa diferenciación entre, por ejemplo, la muerte Que es un agente policial, investigador El doctor, que por otro lado es doctor, es cirujano En cambio, Sebastián es alienista Sí ¿Nos puedes especificar un poco más qué es esto de alienista? Bueno, en realidad es una imagen muy literaria Porque realmente el campo de Sebastián Bastida es la psicología Y en esta época la psicología ya estaba institucionalizada De hecho, bueno, estamos justo en el momento en que empiezan a explotar las teorías de Freud Pero la figura del alienista, que es el estudioso de la mente humana Y de los trastornos de la mente humana Es como muy literaria Tenemos también referencias literarias sobre ello Como Oscar Panizza, que tiene su libro de relatos Sobre escritos de un alienista Y bueno, él defiende mucho esa idea Porque aunque se considera científico Pero tiene una mente como muy abierta Y digamos que enfoca también hacia lo esotérico Hacia lo místico Eso te iba a preguntar ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre un alienista y un psicólogo? Fundamentalmente Porque son estudios de la mente, ¿no? Claro, digamos que la idea es la misma Lo que aporta, bueno, es un poco esa literatura Que tiene el alienista Por eso él se separa un poco del campo de la medicina Del doctor Espinosa Porque es mucho más pragmático Mucho más cerrado a ciertas ideas Y él quiere escapar un poco de eso Quiere abrir mucho más su mente A veces es peligroso en ese aspecto Que le gusta jugar con los extremos Y meterse allí donde pueda rascar algo desconocido Algo oscuro, incógnito Entonces, bueno, tiene ese temperamento De ahí la figura del alienista Y además, con la peculiaridad de esos ataques de epilepsia Que de repente, bueno, pues vemos eso ahí Ya veremos a dónde nos lleva Sí, sí, sí En realidad, claro Desde el punto de vista del espectador Podríamos pensar que Tenemos un personaje que es un investigador Que es un psicólogo Bueno, pues quizá está como más apartado De ese tipo de De cosas raras Enfermedades O de comportamientos, ¿no? Pero bueno, esto enlaza mucho con otro tipo de personajes También de la época victoriana, ¿no? Y del siglo XIX Como Sherlock Holmes, ¿no? Que tiene esa parte científica Pero también tiene esa parte oscura, ¿no? En el caso de Sherlock Holmes Bueno, con sus relaciones con las drogas Pero bueno, que es una idea que Yo creo que, sobre todo, es que en esta época En el siglo XIX Discurren dos corrientes muy contrapuestas Que son el romanticismo y el realismo Y quizá porque es una época Muy emocional y muy espiritual Pero también es una época De grandes avances científicos, ¿no? Y los escritores de la época Tenían como cierta necesidad De fundir ambas cosas, ¿no? Ambos valores Y de ahí nacen personajes como Sherlock Holmes Eso también creo que es algo Que se empieza a vislumbrar en Averlus, ¿no? Un poco esa fusión entre ambas vertientes Que... Pero si te parece ser algo En lo que vemos en los próximos programas Que de hecho te vamos a tener también aquí Para que nos cuentes un poco más Sobre esto y sobre los siguientes Porque se nos acaba el tiempo Así que nada, muchas gracias Cristian Y a vosotros, amigos Gracias por acompañarnos en este primer programa Del Monte de las Ánimas Os esperamos en el siguiente La semana que viene Y no os perdáis el segundo episodio de Avernos Muchas gracias, buenas noches Y que las ánimas os acompañen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!